La Carretera Bellas señoritas, un millón de rayas Por la carretera que nos llevará a otro lugar Cuatro días rodando de norte a sur, ¿cómo estás tú? Chiquiarrubias morenas que aplaudirán Bellas melodías, bonita la ropa Por la carretera que nos llevará a otro lugar Por la carretera que nos llevará a otro lugar Por la carretera, por la carretera, una raya más Ya no sé cuantas va Bellas señoritas, un millón de rayas Por la carretera La 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 la